Del 1 al 3 de agosto, Miriam Reyes, atleta integrante de la Liga Distrital de Atletismo de Trujillo, estará participando del torneo iberoamericano de atletismo a realizarse en Sao Paulo, Brasil. Ella forma parte de la delegación peruana que viajará a fines del mes de julio. Mientras tanto, ha intensificado su preparación. ¿Qué significa para ti esta clase de competencias? Bueno, es algo muy importante. Es un poco más alto nivel que los bolivarianos. Y es un primer paso para ir a los panamericanos y luego a un juego mundial del atletismo. ¿Cómo vas manejando tus marcas? ¿Llegas bien para este iberoamericano? Sí, con mi entrenador Federico Mendoza nos estamos preparando. Este es el iberoamericano y el sudamericano, su 23 ya lo tenemos planeado para este año. Felizmente, gracias a Dios, se pudo dar. Las Trujillanas buscarán en este torneo reivindicar el por qué el actual récord nacional de salto triple en las categorías menores, con 12 metros 17 centímetros, juvenil 12 metros 70 centímetros y sud 23 con 13 metros 15 centímetros. Ella espera confiar una buena actuación de su parte, pues hay necesidad de mejorar sus marcas y qué mejor que hacerlo en este iberoamericano de Brasil. ¿Vas a encontrarte con algunos rivales que ya has competido con ellos en sudamericanos? Sí, mayormente son unas compañeras atletas de Colombia, Brasil y Venezuela y Perú son los que están más fuertes para el iberoamericano y también la atleta de Cuba, la que tiene la atleta de Cuba y la atleta de Colombia que son campeonas mundiales. Para ti esto, ¿cuánto significa? Porque nos imaginamos que es un crecimiento en tu carrera como atleta. ¿Hay mucho más por ver a Miren Reyes? Sí, todavía faltan muchos años de preparación con mi entrenador, que vengo ya con él los 10 años preparándonos y siempre mejorando y vamos a seguir adelante a pesar de todas las dificultades que se presenten.